Así que pues bueno, vamos comenzando con esta reflexión. Ya saben, más que nada, las mujeres de la Biblia se prestan mucho para que reflexionemos, ¿no? Porque hay muchas cosas que podemos adquirir de enseñanza en toda la Escritura, por supuesto, para nosotras las mujeres específicamente, y en particular con las mujeres de la Biblia, pues podemos encontrar enseñanzas de diferentes tipos para diferentes áreas de nuestras vidas. Ya platicamos sobre mujeres que hicieron lo bueno, sobre mujeres que hicieron lo malo, que aprovecho para invitarlas a escuchar la serie que ya tenemos grabada. Quienes no han escuchado las demás clases que están en la página de cielosnuevositieranueva.org, ahí encontrarán la serie y otros temas. Y bueno, en esta tarde, como les comentaba, pues vamos a platicar de una mujer que ella y su familia, así como Cornelio, ella y su casa recibieron la presencia del Eterno. En el caso de Cornelio, pues era un gentil. En el caso de Lidia, pues una mujer que estaba en la diáspora. Pero que al final de cuentas, ella y su familia, ella y su casa también fueron receptores de la presencia divina, como también vamos a recordar en este día, pues ya a punto de terminar Shabbat y comenzar este tiempo previo ya a Shavuot. Entonces, pues bueno, vamos a leer un poquito lo que encontramos de ella. Su nombre lo encontramos referenciado en Hechos capítulo 16. Y bueno, voy a aprovechar que los estudios propiamente de la Biblia, pues los tenemos con mi esposo. Y ya vimos justamente el capítulo 16 hace unas semanas, unas tres semanas, si no mal recuerdo. Y pues recordarán el contexto a las que estuvieron presentes y las que no, pues también pueden escuchar en la misma página el estudio de Hechos. Y bueno, vamos a leer entonces nada más los versículos en donde encontramos, donde se menciona a Lidia. Y ya cada quien puede estudiar por su cuenta los versículos previos, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 11 de Hechos capítulo 16. Dice, Dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotrasia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Teatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Elohim. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Shaul. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, Si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa. Y nos constriñó. Bien, vamos a primeramente ver el significado de su nombre. Como siempre lo hacemos, algo que pues a veces nos da una luz bastante interesante con respecto a su vida, su propósito. Y obviamente su nombre pues es griego. Y en la traducción lo podemos encontrar como Ludia o Ludía. Tiene por ahí un acento. Que vendría a ser el femenino de Ludios. Ludio es un nombre que es, tiene que ver con una zona en Asia Menor. Y es en realidad Lidio, el lugar en Asia Menor. De donde se toma el nombre de Ludio o de Ludia o Ludía, como dice aquí. Y el nombre en realidad hace referencia a una persona procedente de Asia Menor. Eso es lo que vendría a significar. Lidia fue una de las primeras mujeres creyentes de Europa. En aceptar el mensaje de redención por medio de Yeshua que Shaul estaba predicando en esa zona con Sila y otras personas, ¿verdad? Que como ya lo hemos visto en los estudios con mi esposo. Y bueno, este hecho de esta participación de Lidia en la vida de Shaul y de Sila, como ahorita lo vamos a ver, se da alrededor del año 50 de la era común, perdón, 50 de la era común, ¿sí? Y dice la escritura que era una mujer originaria de Tiatira, pero que se fue a vivir a Filipos. Seguramente, y esto yo estuve investigando un poquito acerca de la ciudad, y bueno, seguramente porque Filipos era una ciudad con un comercio bastante fluido. Y pues debido a su labor que ella hacía, que ella era la que comerciaba con estas telas púrpura, y entre otras cosas que también se vendían bastante bien en esa época, eran muy cotizadas, pues posiblemente fue el motivo por el cual se movió. Era una ciudad muy bien ubicada para esto porque muchas personas pasaban por ahí, ¿no? Entonces era perfecta para el comercio y ahí se fue a ubicar. De acuerdo al relato, pues no sabemos el estado civil de Lidia, por decirlo, ¿no? Si era casada, si era soltera, si era una mujer joven, si era una mujer mayor, no lo sabemos. Pero sin duda, pues sabemos, sí, y vemos que era una mujer que tenía una iniciativa propia. Fue una mujer que además era muy partícipa en las cosas santas, y que independientemente de su contexto, de cómo creció, de que quizás creció alejada de la tierra, en el sentido geográfico, pues era una mujer temerosa del Eterno, dice la Escritura, que tenía por costumbre reunirse a santificarse con las mujeres que también estaban buscando apartar sus vidas, y sobre todo dice que lo hacían en Shabbat, ¿no? Shabbat, un tiempo que como sabemos, pues es la oportunidad perfecta para dedicarlo al estudio, a la oración, independientemente también de lo que le podemos dedicar en la semana, nuestro tiempo que le podemos apartar al Eterno en la semana, pero pues definitivamente es el tiempo más propicio, porque en semana, pues dice la Escritura, seis días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? Y a veces digo, porque me han preguntado, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer para yo tener mi tiempo de estudio en la semana? Y a veces mujeres se sienten frustradas, porque dicen, pues ¿cómo si llego a mi casa bien cansada y he querido agarrar la Escritura y ponerme a estudiar? Y lo primero que hago es empezar a dormir, porque me levanté muy temprano, estuve para allá y para acá, y que los niños y esto y lo otro, y se sienten mal consigo mismas, se sienten mal con el Eterno, y creen que no están siendo unas buenas creyentes por ese motivo. Pero la verdad es que yo lo que siempre he pensado y les he comentado, porque hay personas o sobre todo mujeres que piensan que todos los días yo estoy con la Biblia sentada, estudiando con mi cuaderno a un lado, ¿no? Y les digo, la verdad es que esa etapa para mí se terminó en el momento en el que nació mi primer hijo, porque fue muy difícil después continuar con ese ritmo de estudio que yo llevaba desde soltera y en el embarazo que todavía pude llevar, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú conoces la Escritura, durante toda la semana, puedes estar tú reflexionando en la palabra, a veces por una situación que pasa, o por alguna cosa que te dijeron, o por algo, lo que sea, podemos estar lavando los trastes, barriendo, haciendo cualquier cosa, o descansando, o lo que sea que estés haciendo, pero yo creo que todas, cuando ya justamente hemos sido embestidas por la presencia divina, no podemos estar desconectadas y no el hecho de estar sentadas con la Biblia, eso es lo que va a determinar si estamos estudiando o reflexionando la palabra o no. Y bueno, yo propiamente, yo les digo, la verdad es que para mí, mi tiempo de estudio verdaderamente, pues es en Shabbat. Y de hecho es algo que yo les digo a mis hijos, ¿no? En Shabbat yo estudio, porque si no, pues en la semana, ¿cómo le hago, no? Y en la semana, yo te doy a ti, yo te transmito a ti todo ese conocimiento conforme se va requiriendo, y por eso procuramos en la semana tener estos tiempos de estudio de la Biblia con los niños. Y algo que, por ejemplo, tradicionalmente en los sistemas, pues de iglesias o de grupos, pues no se hace así. Casi siempre es toda la semana, cualquier otra cosa con los niños, y en Shabbat, pues le quieren dedicar media hora o una hora de estudio, por ejemplo, en las escuelitas dominicales, pero pues están dejando toda la semana y todas las oportunidades que se dan en la semana para transmitir a los hijos el conocimiento de la palabra. Entonces, más bien, pues vamos a tomar, por ejemplo, aquí lo que vemos en Lidia, ¿no? En Shabbat, junto con las mujeres, era cuando se reunían y no los miércoles de damas o los martes de mujeres, como yo lo llegué a vivir, En la iglesia cristiana, los desayunos para mujeres los miércoles en la mañana y estaban todas reunidas con sus emocionales y todo, pero pues muchas veces hijos desatendidos o mientras los hijos estaban en la escuela, pero pues realmente a veces ni siquiera era un ambiente santo, o sea, la verdad es que a veces se prestaba más para el chisme y mira la fulanita que ya trae zapatos nuevos otra vez, o sea, nada más se presta muchas veces hasta para la carne, ¿no? Ocasión para la carne, pero realmente en Shabbat pues es el tiempo más propicio, más adecuado y ahorita lo estoy pensando y qué curioso, ¿no? Porque justamente es el momento en el que sin planearlo así se han dado los estudios, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Las reuniones que hemos tenido y yo creo que ha sido muy bueno porque antes que los teníamos en otro día de la semana pues no faltaba que algunas no podían justamente por las actividades, entonces vemos aquí un ejemplo, ¿no? Con Lidia y con las, así como dicen por acá, puro socialismo. Entonces, como Lidia, como otras mujeres que quizás en la semana pues le dedicaban el tiempo a su obra y en Shabbat pues se dedicaban un poco más todavía pues al estudio de la escritura y vuelvo a reiterar, esto no quiere decir que en la semana nos desconectemos o no hagamos nada o que no tengamos a lo mejor la oportunidad de agarrar en algún momento la Biblia, así tal cual, con el libro y todo el cuaderno, sino que más bien pues a lo mejor si entre semana no se pudo, aunque estuvimos reflexionando la palabra, pues que en Shabbat podamos dedicar ese tiempo ya como ahorita, ¿no?, en específico. Entonces, dicen, yo también mientras hago comida escucho estudios, pues sí, yo creo que todas nos benefician mucho la tecnología y es algo muy curioso, ¿no?, porque la tecnología es algo que por una parte puede perjudicar mucho al creyente, que nos puede distraer mucho, que puede desubicarnos del propósito, que a veces las redes sociales o X cosa puede hacer que, pues que nuestra mente ya no esté enfocada en la palabra, sino a lo mejor en cosas vanas, pero por otro lado, si somos sabias, podemos aprovechar esos recursos para traerlos a lo que sería como la santidad, ¿no?, y usarlos para nuestro beneficio y explotarlos de la mejor manera y si se trata de tecnología, pues entonces los dispositivos, los audios o la misma lectura de la palabra que a veces a mí se me hace súper práctico porque de pronto estoy haciendo algo en la casa y estoy pensando en algún versículo que quizás vimos en Shabbat, tratando así como que de masticarlo, de digerirlo y cualquier duda voy, lo busco rápido en el celular, lo encuentro y ya lo leí y otra vez sigo con lo mío pero estoy pensando, entonces a veces es una como, es como una manera de reflexionar en la escritura durante la semana con todas las actividades que a veces tenemos como amas de casa, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí están poniendo a las hermanas que todas están, están, ¿qué? haciendo el aseo y están escuchando los audios y pues yo creo que todas tenemos esa experiencia. Dice Sonia, estamos rumiando el alimento del Shabbat, exactamente la semana pues es una buena oportunidad también para darle un repaso y pues para también corroborar lo que escuchamos y reafirmarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, como vemos Lidia no habla de su esposo por ejemplo, no dice, o de sus hijos, no dice nada, simplemente dice que ella y su casa fueron bautizados, ella con su casa. Posiblemente su padre, a lo mejor fue una mujer soltera que se reunía con las mujeres a la oración en Shabbat, quizás llegó con su padre, seguramente tenía criados, tenía personas a su cargo, era una mujer, aparentemente era una mujer importante, era una mujer con presencia que pues seguramente también tenía mucha luz en su casa y cuando llegue les comparte el mensaje pues justamente hace por ejemplo lo que vimos con la mujer samaritana, ¿no? Que su mensaje fue efectivo por su testimonio mismo y no solamente pues por sus palabras. Entonces, ella escucha el mensaje y era una mujer que estaba esperando, estaba aguardando la promesa y se nota por ese corazón tan moldeable, ¿no? Tan dócil que pues vemos que no puso ninguna resistencia, vemos que inmediatamente ella escucha con atención y con la presencia del Eterno que le estaba permitiendo ese entendimiento de la palabra para que viniera a ella la revelación de Yeshua como el Mesías de Israel. Imagínense en esa época, ahorita pues es muy fácil, ¿no? Decir Yeshua el Mesías, ya lo vemos muy natural, muy obvio, o sea, es parte de nuestra fe, pero en ese tiempo cuando apenas estaban empezando a escuchar de ese hombre que hizo maravillas y prodigios, ese hombre que se decía que era el hijo del Altísimo y después de ver como pues muchos judíos en realidad estaban diciendo estos blasfeman, ¿cómo creen? Eso no es cierto y que de pronto una persona de estar escuchando el testimonio de otros hombres crea en su corazón con tanta certeza, pues es solamente la obra que el Eterno hace y como la ha hecho pues en todos nosotros, ¿no? Porque después de los lugares en donde anduvimos, las cosas que hicimos o que aprendimos y que de pronto tengamos el entendimiento de que, como dice en la Escritura, la ley y el testimonio de Yeshua y eso es lo que va, nos ha, eso es lo que ha amanecido en nuestro entendimiento espiritual, pues es una bendición, es una dicha y es un, es un privilegio que gozamos de parte del Eterno es como un regalo, ¿no? Que nos haya permitido entender la revelación de su Hijo como dijo Shaul que nos haya permitido revelar a su Hijo en nosotros. Entonces, pues vemos aquí como Lidia se reunía a orar, eso dice la Escritura, se reunía a orar junto con otras mujeres y oraciones verdaderas, oraciones fieres, oraciones que, que estaban enfocadas pues en lo genuino, ¿no? Basadas en la Escritura, no oraciones vanas como tomando el ejemplo de los grupos de mujeres que de pronto no faltaba de que ay, pero fulanita quiere que oremos por esto y por esto y por esto porque fíjate que pasó esto y esto y lo otro y me dijeron que entonces ya sí como que ya se mete más paja y ya las oraciones pues a lo mejor ya nada más fueron pues más vanas, ¿no? Porque ya estaban ahí más que criticando, más que viendo a ver qué pasó con la hermana, hablando de sus problemas, entonces también esto pues habla de una carnalidad, pero aquí vemos que no había carnalidad tanto así que en su corazón estaba limpio como para recibir en ese momento esa revelación y pues yo lo único que digo pues que era el Eterno que así sea también con todas nosotras y que o hablo de mí, O sea, que todo lo que hagamos, que si estamos en oración, que si estamos estudiando, que si estamos poniendo en práctica la Torah, que sea genuino y que no sea vano, porque a lo mejor lo estamos haciendo para ser expuestas, para ser vistas o para ganar porque de pronto tenemos como competencia con la cristiana que apenas está empezando o no quiere escuchar, no falta que, ¿no? Pero no, o sea, la obediencia, la palabra y el testimonio que nosotros podemos dar pues que sea genuino, verdaderamente como lo vemos aquí. Y bueno, Lidia fue una mujer que estaba esperando en la salvación del Eterno. Yo cuando leía de ella y meditaba un poquito acerca de cómo podría haber sido su vida, como que me daba mucha similitud con Hannah, Hannah la del Brit Hadashah, la de Lucas, que se menciona que fue una mujer que ya estaba anciana y que perseveró desde que enviudó en el templo en oración. Y veo esta característica en las dos, eran mujeres de oración, eran mujeres que se consagraron y que se apartaban junto con otras mujeres que también estaban haciendo lo mismo, en el caso de Hannah pues ya en el Bet Hamidash, en el templo, aquí Lidia a pesar de que estaba fuera, de que no estaba donde estaba el templo, pero aún así también se estaba apartando, se estaba santificando junto con otras mujeres y en oración. Y yo digo, por eso el Eterno la preparó de antemano para entonces también ella recibir su presencia y su palabra, ¿no? Y el mensaje de Shaul. Entonces, ella escucha el mensaje, lo recibe e inmediatamente ella comprende y reconoce que Yeshua fue el medio de redención para Israel y para las naciones gentiles también. Por eso dice, es bautizada, lo cual es una señal visible de su fe en Yeshua, esa presencia que desciende sobre el creyente, como platicábamos, también pasó con Cornelio que siendo un gentil pues no estaba excluido. Y cuánto más nosotras también, ¿no? Que venimos de quién sabe dónde y aún así pues aquí estamos celebrando Shabbat, aquí estamos a punto de celebrar Shabbat, aquí estamos a punto de recordar, yo creo que el momento en el que recibimos esa presencia y no sé ustedes cómo lo ven, pero yo por ejemplo trato de pensar en qué etapa de mi vida como creyente puedo yo definir que la presencia divina vino e hizo ya una presencia en mi conciencia que verdaderamente yo pude entender que lo que como yo estaba viviendo pues no era la forma en cómo él quería que yo viviera y que le ofendía que yo viviera de cierta manera, ¿no? Desobedeciendo su palabra, pensando de forma vana completamente y cómo, qué impresionante y por eso digo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo cuando lo recuerdo se me hace impresionante cómo de ser X de pronto de un momento a otro, o sea, yo lo recuerdo perfectamente y fue en la iglesia cristiana y yo digo no fue la iglesia, o sea, fue el proceso que el Eterno estaba comenzando en nuestras vidas porque no podemos decir que por llegar aquí a las raíces hebreas ya tenemos el espíritu del Eterno o por llegar al cristianismo ya tenemos el espíritu del Eterno, yo creo que llega en el momento en el cual él lo determina en nuestro corazón, está listo como el de Lidia para recibir esa revelación y muchas veces puede ser siquiera sin haber pisado un lugar, a veces en nuestras casas, en oración, a veces en la búsqueda, de pronto llega un momento en el que empieza uno a hacer click, muchas cosas que quizás estaban por ahí en la cabeza dando vueltas y yo recuerdo perfectamente bien ese momento que de estar así como que no, yo no quiero ir a la iglesia, a mí me aburría y mi mamá era la que anda, le vamos y pues bueno, pues está bonita la música, pues no más por eso y ya, pero cuando de pronto ya hay algo en tu mente, en tu corazón que te llama y dices es que ya no quiero seguir viviendo así, o sea, la vida que llevo pues no tiene ningún sentido, es algo maravilloso, es algo impresionante y es un regalo que qué bonito que lo podamos recordar cada día de Shavuot y que también podamos pedirle al Eterno que esa presencia nunca sea parte de nosotros y que siempre esté allí para guiarnos, que siempre esté allí para exhortarnos porque también muchas veces creemos que vamos muy bien y estamos a punto de tropezar, pero no, o sea, él va poniendo personas, él va poniendo medios también, situaciones y todo lo tenemos que ver pues justamente como parte de ese proceso que el Ruach hace en nosotros para irnos perfeccionando porque es el propósito finalmente, de perfeccionarnos y de alcanzar como dice la Escritura esa estatura del varón perfecto que uno lo ve y dice estoy o sea, súper lejos de alcanzar algo así pero vean cómo para el Eterno no, o sea, el Eterno si nos puso en este camino es porque podemos lograrlo y a veces el solo pensar cómo puedo yo cambiar todas esas cosas, esas situaciones, esas formas de pensar que yo sé que a lo mejor pues no son parte de la santidad alguna forma de ser lo que sea y a veces es difícil porque la carne se resiste pero también como dijo Yeshua aunque la carne es débil pero el espíritu está dispuesto entonces yo creo que poco a poco el Eterno nos va dando una madurez espiritual para ir transformando verdaderamente nuestras vidas, ¿no? Entonces pues bueno vemos aquí ese hermoso testimonio y ejemplo en la vida de Lidia y vemos también algo que hemos visto y que hemos notado en las otras mujeres de la Biblia de las que hemos platicado y particularmente hablando de las del Brit Hadashah porque hemos platicado acerca del servicio hemos hablado acerca del fruto que da una mujer cuando es transformada no sé si se acuerdan de esta de esta serie o miniserie que vimos de mujeres transformadas por Yeshua que hablamos de la suegra de Pedro que hablamos de la mujer con el flujo de sangre platicamos de varias mujeres y si lo recuerdan de todas vimos como después por ejemplo la suegra de Pedro después de haber sido restaurada inmediatamente se paró a servir o sea no dijo bueno voy a descansar muchas gracias Yeshua voy a acostarme un ratito o sea no ella inmediatamente llegó al servicio y así muchas mujeres y en el caso de Lidia es exactamente el mismo vemos como ella es transformada ella dio frutos y ella misma tuvo este fruto como parte de su gratitud esa gratitud que pues es lo que podemos pensar una vez que nada más el hecho de pensar bueno yo estoy apartada de esa vida vana a veces cuando conversamos quizás con otras amigas o familiares y que vemos sus vidas y que decimos gracias porque digo no por jactarnos pero gracias que me apartaste de ese camino en el que iba igual que esta persona y que pues yo le estoy compartiendo y a lo mejor no quiero escuchar pues tendrá su tiempo pero que ahora entonces si somos conscientes de que nos libró de esos de esos caminos incorrectos que podamos dar este fruto de de transformación por medio de un servicio por nuestra gratitud y como sirvió Lidia se acuerdan como sirvió Lidia a Shaul a Sila no se si se acuerdan por ahí es algo que que generalmente al mencionar no era ella era la vendedora de púrpura Lidia pero se acordarán ustedes cuando Shaul y Sila echan fuera un demonio de una joven que estaba profetizando se acuerdan que pasó que el amo de esta mujercita que cuando vio que ya no iba a tener ganancias porque pues ya le habían sacado los demonios con los cuales él trabajaba ahora sí que los compañeros de trabajo pues que hizo se enojó y juzgó exactamente porque ya no iba a obtener ninguna remuneración con esta mujer y bueno después de esto viene una una etapa muy difícil para Shaul y para Sila fueron azotados fueron encarcelados y después de esto Lidia puede ofrecer un servicio a estos siervos y vamos a verlo está ahí en Hechos pero está más adelante a ver vamos a Hechos capítulo dieciséis vamos a leer desde el dieciséis sí leímos hasta el quince hace rato al principio se les acabó su minita de oro dicen así es los recibió en su casa dando hospedaje muy bien como dicen por acá ajá ya nos están poniendo por acá también cuando los echaron a la cárcel bien vamos a leerlo entonces desde el dieciséis dice aconteció que yendo nosotros al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación bueno primero dice que aceptaron el hospedaje de Lidia verdad y después se dirigían de nuevo al lugar de oración entonces ahí es cuando se encuentran con esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta seguía a Shaul y a nosotros gritando estos hombres son siervos del Elohim Altísimo del Elohim Altísimo quienes os anuncian un camino de salvación y esto hacía por muchos días fíjense pasaron días hasta que Shaul se disgustó y volviéndose dijo al espíritu en nombre de Yeshua Hamashiach te ordeno que salgas de ella y al momento salió de ella pero sus amos al ver que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados rasgándoles los mantos mandaron que los azotaran con varas después de propinarles muchos azotes los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad al recibir esta orden él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo o sea así como si fueran de alto este peligro dicen el 25 pero hacia la medianoche Shaul y Sila estaban orando y cantando himnos a Elohim y los presos escuchaban repentinamente hubo un gran terremoto hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas despertando entonces el carcelero al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado sacó la espada y estaba a punto de suicidarse pero Shaul le dijo a gran voz no te hagas ningún mal que todos estamos aquí pidió entonces una luz y corrió adentro y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas y conduciéndoles afuera les dijo señores que tengo que hacer para ser salvo contestaron ellos cree en el señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del señor con todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella hora de la noche les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos y les hizo subir a la casa les puso a la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído en el ojín cuando se hizo de día los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo suelta a aquellos hombres y el carcelero le comunicó a Pablo el mensaje los magistrados han enviado para que seáis soltados así que salida ahora y marchaos en paz pero Yeshua les dijo luego de azotarnos públicamente sin sentencia previa a pesar de ser ciudadanos romanos y echarnos en prisión ahora quieren sacarnos encubiertamente que vengan ellos mismos a sacarnos así que los alguaciles les refirieron a los magistrados estas palabras y al oír que eran romanos tuvieron gran temor entonces fueron y les suplicaron y sacándolos les solicitaban que se fueran de la ciudad ellos entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y cuando vieron a los hermanos los consolaron y salieron que se imaginan aquí dice cuando vieron a los hermanos quiere decir que todos los hermanos de esa comunidad se reunieron en la casa de Lidia y allí estuvieron esperando y seguramente estuvieron en oración por Shaul y por Sila y seguramente este milagro que ocurrió pues no fue solamente porque Shaul y Sila estaban en oración en ese momento sino por ese refuerzo que estaban haciendo desde la casa de Lidia seguramente porque salen ellos y entonces van a la casa de Lidia y ahí se encuentran con todos esto es una situación que nos puede hacer pensar que era una mujer muy especial entre los hermanos que tenía una presencia entre los hermanos que de alguna manera como decimos los jalaba para estar ahí intercediendo y en las cosas del eterno seguramente ella era la que de alguna manera coordinaba quizás entre las mujeres no sabemos cómo cómo se ejercía esto pero sí era una mujer muy especial era una mujer muy amada también era una mujer que Shaul también recordaba de manera especial y pues vemos como aquí ella no solamente brindó su casa para hospedarlos sino que también desde su hogar fue como un punto de concentración para interceder para orar por Shaul y por Sila y allí los esperaron y pues imagínense al llegar ellos qué tiempo tan hermoso debieron de haber tenido después de lo que pasó después de esa tribulación que tuvieron ese tiempo de reunión en casa de Lidia pues debió de haber estado lleno de gratitud hacia el eterno de oración de reconfortamiento porque dice que les mostraron su apoyo les animaban les consolaban dice la escritura entonces imagínense qué hermoso la casa de Lidia un lugar que se prestara para eso para consolación para apoyo para intercesión y para hospedaje también y esto me hizo recordar las palabras también de Shaul cuando cuando habla por ejemplo en Primera de Timoteo en el capítulo 5 veo yo aquí que Lidia reunió las características de una mujer piadosa como dice como dijo Shaul también y sobre todo por ciertas características particulares ¿no? y bueno vamos a leer Primera de Timoteo 5 o si lo quieren anotar Primera de Timoteo 5 9 y 10 que justamente era un poquito de lo que platicábamos hoy en la mañana dice sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años mujer de un solo marido aprobada por buenas obras y dice dos puntos buenas obras las cuales son si crió hijos si mostró hospitalidad si lavó los pies de los santos si socorrió a los afligidos si se dedicó a toda buena obra y si lo vemos en el caso de Lidia pues vemos esto vemos una mujer que mostró hospitalidad que recibió y que apoyó a los enviados a Shaul y a Sila que los socorrió como afligidos que fueron porque fueron afligidos y tremendamente afligidos y sufrieron padecieron azotes o sea no solamente fue así un momento difícil sino que incluso en su cuerpo también padecieron y dice que se dedicó a toda buena obra y bueno esa buena obra pues como vemos era que era una mujer de oración que era una mujer de intercesión que era una mujer que podía ella animar a los hermanos vengan vamos a orar vamos a la casa imagínense toda esa escena ¿no? ¿cómo fue que todos terminaron en casa de Lidia? entonces yo pienso era una mujer que era muy fuerte en el sentido espiritual ¿no? muchas gracias entonces pues vemos esta acción que nos deja un ejemplo muy importante a nosotras que tenemos que procurar en nuestra vida no solamente el hecho de pues ser amables de apoyarnos sino que tratar de desarrollar pues estas aptitudes ¿no? de ser hospitalarias de apoyarnos con intercesión de dedicarnos a toda buena obra de a toda buena obra y no como decíamos también en la mañana que comentaba mi esposo a estar de ociosas ¿no? que a veces el tiempo decimos no tengo tiempo pero porque a lo mejor lo ocupamos en otras cosas y no nos damos cuenta entonces hay que analizar también nuestra vida hay que analizar que estamos cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo si nos estamos dedicando toda buena obra como dice aquí en primera de Timoteo que aunque se está refiriendo a las viudas en el caso de las mujeres que van a recibir apoyo pues es un ejemplo muy claro de cómo nosotras también tenemos que desarrollarnos como mujeres a la edad que tengamos o sea si estamos muy jóvenes si no estamos tan jóvenes si somos ya muy mayores independientemente de eso tenemos que cultivar esas buenas obras en nuestra vida y pues vemos aquí en Lidia yo creo que es un ejemplo de eso ¿no? entonces vemos que era una mujer también aparte de oración era una auténtica servidora su casa sus recursos sus bienes los puso ahí a disposición este es mi hogar pero aquí nos podemos reunir eso también es algo muy loable y bueno esto es algo que que a mí me recordó mucho lo que dijo Yeshua cuando dijo cualquiera que diera bendición al pobre al huérfano al preso le servía a él mismo o sea el hecho de socorrer al afligido de apoyar al huérfano de apoyar a la viuda de apoyar al pobre todo todas estas buenas obras que podemos nosotros realizar es como si las realizáramos directamente al señor Yeshua ¿no? cuando dice visitar a los presos pues es también como si lo hiciéramos y no solamente en un sentido físico ¿no? que a veces pues en el cristianismo se maneja mucho así ¿verdad? vamos a las cárceles a predicar que es algo muy bueno que bueno que lo puedan hacer que a lo mejor no todos tenemos esta oportunidad pero si no es de esa forma física o literal que lo podamos hacer con aquellos que están presos espiritualmente que están que están afligidos espiritualmente que no tienen que no encuentran ese sentido de su vida como hace rato en el estudio de la mañana mi niño estaba viendo su biblia ¿no? y estaba hablando de como los jóvenes de pronto dicen puedo hacer de todo en mi vida ahorita al cabo que ya de viejo pues ya me me arrepiento y no pasa nada y el señor me perdona sino que y bueno llega viejo y dice ahí son unos monitos llega viejo y dice estoy vacío mi vida no tiene sentido hice de todo y nada me causó satisfacción ahorita me arrepiento de haber invertido mis mejores años de mi vida en cosas vanas y pues que el eterno no nos permita que lleguemos a eso ¿no? sino que nuestro tiempo nuestros recursos todo lo podamos enfocar como dice aquí mujeres de buenas obras y bueno que tengamos siempre y quiera así el eterno que tengamos siempre un espíritu correcto al servirle porque como decíamos hace rato podemos creer que estamos muy activistas que estamos mucho en la oración que estamos aquí allá haciendo mil cosas que vamos a las cárceles que hacemos mil cosas pero si lo que estamos buscando es sobresalir entre los hermanos o si ser reconocidas por el pastor o X actitud que ya no es aunque estemos haciendo lo correcto si nuestro espíritu no es el correcto si nuestra intención no es la correcta si nuestra motivación no es la correcta no sirve de nada lo que estemos haciendo porque al final de cuentas no es para el señor es para los hombres o es para nosotras nuestra carne y pues ahí no es no es un fruto verdadero es un fruto falso o más bien no es un fruto o es fruto de una actitud egocéntrica más bien entonces pues bueno que el eterno nos permita siempre dirigirnos y enfocarnos en nuestras labores en nuestro servicio en nuestra vida de la manera correcta para que como dice la escritura aquel que se humilla pues va a ser exaltado y aquel el que se exalta va a ser humillado y que seamos recompensadas en lo secreto y no en lo público que al final de cuentas pues es lo que más nos interesa que Yeshua pueda declarar nuestro nombre delante del Padre en aquel día como dijo él y que nos encontremos dignas entonces pues yo yo concluiría toda la digo que es muy muy corta la vida o prácticamente no sabemos nada de Lidia más que lo poco que vemos aquí pero al ver su vida o lo poco que podemos ver de su vida yo la concluiría como con las palabras de Yeshua cuando dijo buen siervo fiel entra en el reposo de tu Señor y yo pienso pues que seamos halladas así que todo momento de nuestras vidas lo que hagamos pueda al final de nuestros días ser merecedora de esas palabras buen siervo buena sierva buena sierva y fiel porque hiciste y porque creíste no solamente porque hiciste o no solamente porque creíste porque hiciste y porque creíste como dice Jacob verdad en su carta o Santiago como está que nuestra fe pueda ser expresada también por nuestras obras y que como mujeres podamos dar este tipo de frutos entonces pues bueno es una reflexión muy cortita pero yo creo que muy muy valiosa muy sustanciosa al menos para mí porque me hace ver otro ejemplo más y como la escritura está llena de ejemplos de mujeres que se esforzaron de mujeres que se dieron que se entregaron a sí mismas para ser parte de esta historia de redención y que yo creo que como ella hubo muchas seguramente como Lidia hubo muchas pero pues qué interesante que ella es la que está mencionada aquí y cómo el Eterno permitió que su vida se cruzó con la de Shaul y que al final de cuentas tuviera ella la oportunidad de servir de esta manera porque vemos que había más mujeres que también estaban reunidas y dice cierta mujer de nombre Lidia escuchó y entonces creyó las demás qué pasaría con las demás no había oídos no hubo fruto o a lo mejor sí ajá escucharon sí poner atención y creyer sí o a lo mejor sí creyeron pero sí o no no tuvieron ajá o no tuvieron a lo mejor la oportunidad de mostrar alguna obra o quizás sí pero no está escrita la mujer etíope no el etíope que lo batizaron sí sí también con Felipe sí o sea cuántos casos y cuántas historias que no están aquí escritas cuántas mujeres que también tuvieron frutos y no están escritas o cuántas mujeres escucharon hicieron oídos sordos ahora cómo nosotras nos queremos recordar después cómo nos queremos identificar y no por por decir yo soy como Lidia así como jactanciosamente sino decir gracias que me permitiste ser como Lidia y tener oídos para escuchar tu mensaje y dar frutos yo creo que eso sería algo hermoso llegar al final de nuestros días o cuando el señor venga o no sabemos hasta dónde lleguemos pero que podamos ver hacia atrás y que damos una vida de una mujer que se esforzó que a lo mejor no fuimos perfectas que a lo mejor cometimos errores pero que dentro de esos errores no haya sido por la malicia de un corazón malvado sino que a lo mejor los momentos difíciles la humanidad qué sé yo que en algún momento nos encontremos con alguna debilidad pero que el Etero nos permita no caer y que sobre todo si caemos como dice la escritura levantarnos y no volver a caer de la misma manera a ver dicen por acá la misericordia de pronto les entró por un oído y les salió por otro dice la misericordia de nuestro Padre Eterno que nos trajo a sus caminos qué privilegio el nuestro de conocerle por medio de su hijo amado plasmado en la Torah así es dicen así así es de hecho se nos relata en Mateo que había muchas mujeres que apoyaban el ministerio de Yeshua sí y lo platicábamos verdad todas las mujeres que seguían junto con Miriam la madre de Yeshua y servían a los apóstoles y esas mujeres que estaban allí para apoyarles y que ellos pudieran continuar expandiendo este mensaje que era muy difícil de hablar en su época o sea no era como ahorita nos vamos a reunir allá con los Miranda en Cuernavaca vamos a celebrar Shavuot y a proclamar la venida del Ruach por medio de Yeshua o sea no y como decía mi esposo también en la mañana o sea el judaísmo en realidad lo que ha querido es eso no es estás mal tú gentil es una blasfemia fue la entrega de la Torah eso fue lo verdadero esto fue lo que lo que aconteció a Israel y tú gentil y tú Mesías es falso lo que estás diciendo pero en ese tiempo pues imagínense cómo cómo debió haber sido ese ese confrontamiento y que ahorita lo leemos y de pronto así como que ay bueno es historia pero si nos tratamos de poner en la época y nos tratamos de imaginar cómo era cómo lo que pasó los azotes de Shaul todo lo que conllevó o sea es algo que que no podemos nosotras medir yo creo que no podemos cuantificar la dicha de la época en la que estamos el privilegio del tiempo profético en el que estamos y de que seamos nosotras ahorita escuchando la palabra estudiándola y compartiéndola con otras personas cuando a lo mejor no hay lo que había en esta época bueno voy a seguir leyendo por acá los comentarios dice Sara Arca todo lo que hagamos lo hagamos como para el eterno y el mesías dice lo más importante es comprender la labor de las mujeres de la mujer son importantes como en la biblia y que son un claro ejemplo para nosotros y continuar el camino al eterno ok fueron valientes esforzadas con grandes convicciones así es pues bueno como nosotras queremos entonces recordar nuestros tiempos nuestros días y que las mujeres como Lidia nos puedan servir de inspiración yo creo que es muy bueno no solamente eso no solamente ver las mujeres de la biblia y decir mira como fue lo que hizo y tomarlas como un ejemplo sino pues también a veces tenemos la dicha de aquí mismo conocer hermanos que pasan por situaciones como el eterno las saca de ahí como el eterno les ayuda como les hace ver cosas que a lo mejor uno no ha visto y como entre todos nos vamos pues retroalimentando y fortaleciendo y motivando a seguir en los caminos y este tipo de reuniones por ejemplo pues es muy bonito que nos podamos juntar aquí a celebrar las festividades y animarnos unos a otros porque ciertamente estamos en tiempos difíciles y estamos no solamente en tiempos proféticamente finales y en una etapa en la que no sabemos en qué momento pues todo esto va a pasar vemos el mundo y decimos todo lo que hay afuera y toda la la contraparte que tenemos a la fe a la espiritualidad a la santidad con tan solo salir apenas de aquí de casa y pues platicar de todas esas experiencias que el eterno nos permite vivir y como también nos permite salir adelante pues también es una dicha que podamos compartirlo como lo vemos aquí en la vida de esta mujer ¿no? La verdad si se siente por ejemplo pues ya en otros grupos como que no se siente uno completo porque no escucha lo que uno ya ha aprendido no podemos estar digamos en un grupo que sea cristiano que no tienen la misma el mismo convencimiento de lo que ha cambiado nuestra vida y de lo que hemos conocido pues nuevamente por Dios sí y pues finalmente cuando conocemos personas que no tienen este pensamiento y si el eterno nos permite compartirles pues ahí también ya se verá qué tipo de personas son ¿verdad? qué tipo de tierra son como dijo Yeshua en las parábolas qué tipo de corazones van a recibir o no van a recibir o será momentáneo y después se van a apartar o uno no sabe sí uno no sabe nada más podemos pensar en uno mismo ¿verdad? y decir bueno la semilla en mí está y yo soy responsable de cómo voy a hacer uso de este fruto de esta semilla que el eterno permitió que se sembrara en mí y yo ya sembré pero pues el eterno es el que va a dar el crecimiento y el fruto y el riego y todo ¿no? y pues ahorita en estas en este tiempo ya en unos momentitos ya comenzando el día en el que recordamos el tiempo de Shavuot aunque vayamos a tener la reunión el día de mañana en el mediodía pero justamente esto pues la lluvia ¿no? como nos hablaba mi esposo en la mañana o no ayer ayer en la noche la lluvia que el eterno trae en nuestras vidas para poder seguir dando frutos para poder seguir como dice aquí perseverando seguir perseverando seguir animadas y animadas en las cosas santas y no en las cosas vanas ¿no? dice hace tiempo escuchaba decir que nos iban a quitar la Biblia que la iban a desaparecer y por si sí o por si no a estudiarla con fervor hasta decían hay que aprenderla de memoria me acuerdo que un tiempo decían vamos a aprendernos tú unos capítulos yo digo no pues imagínense hay que escribirla para tenerla hay que escribirla aparte ¿verdad? pues sí finalmente como dice el mismo como dijo Yeshua al final de cuentas el Ruach que viene a estar en nuestro ser viene a recordarnos las cosas que él habló y viene a guiarnos viene a instruirnos como dijo él les va a guiar a toda verdad y les va a hablar todo lo que les he hablado les va a confirmar y pues si nos aprendemos así literalmente no nos aprendemos al final de cuentas su presencia está en nosotros que es lo que nos va a seguir haciendo perseverar y dar frutos hasta que él nos llame y nos recuerda cuando hay algo mal que hagamos o digamos nos recuerda sí porque sí hay una hay una corrección o sea como dice la escritura otra vez ¿verdad? el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige o sea y el eterno así es si de pronto ve que nos vamos a desviar tantito yo creo que hay un jaloncito y eso lo hemos experimentado de muchas formas y también qué bueno que podamos contar con referencias en nuestro caso de mujeres de la escritura que vemos cómo pecaron que vemos cómo cayeron que vemos sus vidas cómo terminaron pero tenemos la ventaja de ver cómo empezó todo para que también nosotros lo tomemos de ejemplo y pongamos ojo pongamos oído y digamos bueno a ver aquí la cosa como que ya se está desviando un poquito vamos a ponerle un alto antes de terminar en una en una tragedia espiritual como muchas mujeres que vemos en la escritura entonces pues esa esa importancia también de como mujeres conocer las mujeres de la biblia pues al final de cuentas nos va a dar una buena referencia para que nosotros hoy en día lo podamos también aplicar aunque sean historias con tanto tiempo de antigüedad todavía son muy vigentes todavía son muy muy rescatables y tenemos todavía mucho mucho que aprender entonces pues bueno vamos a tratar de yo no me puedo comprometer a lo mejor cada semana tener los las reflexiones pero si vamos a tratar de continuar porque yo misma la verdad es que yo misma quiero continuar con las mujeres que faltan porque digo cuántas cosas nos estamos perdiendo ahí que están ahí que no las hemos visto con mujeres que pues no hemos analizado nunca de hecho de pronto estuvimos retomando mujeres que ya habíamos visto pero que de alguna manera pues ampliamos un poquito el aprendizaje pero hay otras que no ahora sí que no tenemos el gusto de conocerlas entonces yo no me acuerdo cuál es en donde dice me saludas a este a otro a otro y aquella en una carta y por qué los saludos que hicieron porque fueron tan especiales a mi hermana no sé qué Priscila hay una que saluda o no te saluda Priscila algo de una hermana pero no de nombre y quién fue sí sí hay muchas yo tengo aquí una lista que de pronto así cuando hemos estado en los estudios con mi esposo o de pronto buscando un versículo a veces de pronto veía ay mira aquí hay una mujer y la notaba y digo pues hay que conocerlas a todas porque hasta de las que se dice casi nada como ahorita con Lidia hasta de ella se puede aprender mucho y si no es mucho en cantidad es mucho en valor o sea es mucho en cuanto al valor que tiene por ejemplo el decir mujeres de oración mujeres que que se aparten que se consagren que se esfuercen y que dediquen su vida a buenas obras como dice aquí ¿verdad? muy bien pues no sé si quieran añadir algo más por ahora vamos a concluir con esta breve reflexión esperando que pueda ser de bendición para nuestras vidas de crecimiento también de ánimo también y pues sobre todo que sigamos perseverando ¿no? y que que podamos seguir desarrollando pues todo lo que el Eterno tiene preparado para cada una de nosotras entonces